... Nuevo programa, nuevo horario y nuevo género también. Yo soy un periodista absolutamente de informativos, desde agencia, periódico, la radio, los informativos y la tele, y este programa de la tarde tiene mucho periodismo, mucha información y mucho entretenimiento y magazine. Y es un nuevo género que tengo que aprender y tengo que adaptarme. Ser una persona normal, para empezar, que puedes acostar, poder ver a la familia, poder cenar y puedes hacer una vida normal. Y de verdad que me parece, desde el punto de vista personal, me parece un reto por aprender un nuevo género. Dentro de la radio, la tarde es un programa muy particular, porque mezcla la información de la que no voy a poder huir en mi vida con el entretenimiento y el magazine. Y creo que esa mezcla de géneros me va a servir para aprender mucho. Absolutamente. Mira, es año electoral e informativamente es lo que es y tenemos que vender y contar lo que hay que contar. Pero si salimos a la calle o preguntas a los que navegan y visitan la web de PR, si preguntas a la gente si está hasta las narices o no de política, estoy convencido que el 90% dice que está hasta las narices de política. Luego, hay que contarlo porque está pasando, faltaría más, pero hay que abrir el prisma, hay que contar a la gente cosas que le sirvan, cosas que le entretengan y que le instruyan también, ¿por qué no? Información y todo lo demás. Vamos a ver, yo soy el nuevo porque Carlos Francino lleva ya años, porque el García no lleva tantos, pero también, y porque Julio Otero lleva mogollón de años, por lo tanto, evidentemente soy el nuevo. Yo puedo aportar cierta personalidad que a lo mejor no tienen ellos y que tengo yo la mía, como ellos tienen la suya. Yo puedo aportar un tono, a lo mejor, que ellos no tienen y que yo tengo el mío. Yo no me puedo comparar con estos que llevan ya un montón de años y haciéndolo estupendamente bien. ¿Qué puedo aportar? Originalidad, la marca y formar parte, que hay que reconocerlo en un equipo cual es el de COPE, que en la plantilla en conjunto es mucho mejor que las demás. Lo único que puedo hacer es aprovechar y tirar de ellos. Gracias.